buenos días regreso barcelona para hacer una nueva visita cultural esta vez también van a ser muchas iglesias siguiendo sobre todo el tema medieval pero van a haber muchas muchas sorpresas porque hemos tenido la suerte de que nos han podido facilitar el acceso a monumentos que nuevamente no se visitan pero lo hecha ahí está así que empezamos de nuevo coche cultur barcelona el primero que visitamos se trata de este antiguamente se conoció como el palacio real menor por supuesto fuese de los templarios de barcelona aunque actualmente no queda nada de ese pasado el edificio no se puede visitar hay que pedir un permiso hay que hablar con la gente que trabaja aquí tengo que agradecer a cunchita que nos ha permitido entrar aquí actualmente esta iglesia está gestionada por los jesuitas en modo fundación solamente hacen misa los domingos y se puede visitar antes de la misa un poquito un cortador antes pero ahora la tenemos justamente solo solo para nosotros esto es lo que se conocía como el palacio real menor ya que ocupaba prácticamente todo lo que es esta manzana y tiene sus orígenes a principios del siglo 13 entonces pertenecía a la orden de los templarios y como sabéis pues cuando fue disuelta pasó luego ya a manos de otras órdenes se sabe que en el siglo 16 se hace una reforma en todo lo que es la historia de barcelona hay muchos cambios de arquitectura debido primero a la urbanística a la presión urbanística y también debido a las numerosas revueltas que hay que cambian toda el trazado urbanístico en el caso de este palacio solamente queda esta nave esta capilla y lo que vemos ahora sí que es original es decir una única nave con arcos apuntados rebajados capillas laterales con arcos tardogóticos y la imagen que hay en el altar está alabastro esta es original de siglo 16 pero el resto que vemos de decoración es de neogótico de hecho realmente la gran reforma se hace por el hierro y en al final del siglo 19 y le da todo el aspecto neogótico sobre todo visible en la fachada exterior la fachada exterior es totalmente reformada nueva inventada sobre todo en la puerta municipal que es original aunque no estaba ahí se trasladó para aprovecharlo acompañado en el web con jorge xavier y con jesús informándome de este lugar tan tan entrañable donde aquí celebraban misa los templarios nuestros hermanos monjes una curiosidad es que se conserva esta puerta que según dicen está justamente en el lienzo de muralla frente romana y lo tienen aprovechado por la muralla medieval y de tal forma que se les daba el privilegio a los templarios para poder salir y entrar de la ciudad por su propia puerta esto se justifica como que ya que james primero era fue templario fue educado por los templarios digamos que les concedió este este privilegio para tener ellos esta facilidad como guerreros defensivos que eran esto no se cuenta no está la leyenda no se puede demostrar que esta puerta fuese realmente eso no se sabe que en el el siglo 9 ya había aquí una iglesia la de san sadorni y sobre ésta se funda lo que es el monasterio beneditino femenino con el patrocinio de los condes de barcelona de la anterior iglesia románica queda unas columnas aquí en el crucero con sus capítulos corintios también se sabe que había un claustro que fue aceptado por las desaportizaciones y a finales de 1800 fue derrocado el nuevo monasterio ya no está aquí sino que está en sarriá es un edificio nuevo y aquí solamente ha quedado esta iglesia a modo de parroquia la transformación que se hizo en el siglo 19 fue grande y también a lo largo del siglo 20 de hecho la iglesia esta no se parece en nada a la que fue queda todavía la portalada principal es la original del siglo 15 con con el san pedro en el tímpano y un poquito digamos la estructura de lo de planta de cruz también se correspondería pero todo el material y toda la forma es totalmente nueva incluso las pinturas que hay en los ábsides las vidrieras todo es lo que tienen las guerras las destrucciones y la restauración tiene lugar en el siglo 20 por eduard mercader claramente fue excesiva toda toda la restauración pero gracias a esa intervención pues se puede conservar algo del edificio y existe como tal yo les había apuntado que hay unas impostas que tal vez sean visigóticas aprovechadas ahora aquí en la nave y también hay un el típico san pedro hecho de bronce que reproduce al vaticano la visita se inicia con la subida por una de las torres y los bajamos con la otra y ya pues desde arriba con la amistad más panorámica nos explicará aspectos de la ciudad y de arquitectura pues el guía Gonzalo va explicando un montón de cosas de hecho hace una traducción histórica de la ciudad de cómo ha cambiado a los otros siglos aporta material con mapas que es muy ilustrativo y luego ya pues va contando cómo se construye cómo se modifica lo que vemos ahora que está reconstruido porque es un poco más tardío no es es muy muy instructivo la verdad es que es intenso no me dejan firmar la locución del guía agradezco a palma badal por habernos invitado a esta visita ya completa que la verdad es recomendable gracias Bueno, muchas gracias, pues que venga más gente y explicaremos la iglesia. Puedes ver la iglesia, pero te enteras mucha información. La visita guiada está completa, no es tan cara, y el recorrido que haces es que, claro, te has una historia de Barcelona muy completa. Bueno, sí. Entonces yo creo que es recomendable. Exacto. La idea era enlazar la historia de la iglesia con la historia del barrio y entender un poquito la Barcelona de la época. Todo eso. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias, que vaya muy bien. Vale. Adiós. Os voy a dar unos datos básicos de lo que es esta basílica. Esta iglesia se dice que es la iglesia del pueblo, en contrapartida a la catedral, que sería la iglesia real. Esta se costea todo a base de la gente que vivía en esta zona. Esta es la zona marítima, la zona de la ribera, y son todos los gremios de alrededor los que costean con dinero y con esfuerzo para su construcción. Los autores de este templo fueron Berenguer de Montagut y Ramón de Spuch. Se conserva en la fachada exterior, hay unas lápidas que atestiguan su fundación. Una está en latín, la otra está en catalán. En la portada principal hay una imagen de los basteixos que serían como los estribadores, ya que toda la piedra esta, así como la de la gran mayoría de edificios de Barcelona, se extraen de la cantera de Montjuic y se transportaba por barcos o por carros hasta aquí. Los basteixos son los que realizaban esta labor de carga y descarga de las piedras. Supuestamente aquí ya se tallarían para su construcción. En total hay 16 columnas autogonales, como estas de aquí, y cada una puede tener a lo mejor 500 piedras. No sé, por decir un número, imaginaos la cantidad que hace falta para transportar todo eso. Todo esto, si no hubiese una buena financiación, no se podría haber conseguido en tan poco tiempo. El siglo XIV conlleva la peste negra y no se para el edificio, el edificio sigue en marcha, con lo cual quiere decir que había, había un buen presupuesto para hacerse y acabarse. De hecho, en tan poco tiempo fue solamente 55 años y eso quiere decir que hubo gente que la había acabada en vida y esto pues no era habitual. Pensad el tiempo que lleva la Sagrada Familia, ya mucho más. La catedral le costó más de 100 años acabarse, así que esta fue todo un hito para esa época. También contribuyó a la financiación el rey Pedro III, en una de las claves de bóveda, se ve a un caballero, no es San Jordi, sino es el padre de Pérez III, Alfonso. Se construye en 55 años, que es un logro para la época, es un gótico de pleno. La diferencia, que esto el guía lo ha hecho muy bien, es que no es un gótico del norte de Europa, de Francia, sino es un gótico mediterráneo, el cual tiene varias diferencias. La primera es que no tiene transepto, no hay crucero y solamente es una única nave, la cual es muy alta, así como también las laterales. En el caso de Santa María del Mar, se dice que es una de las obras más perfectas, ya que tiene la misma altura, 33 metros, que su anchura, también 33. La longitud de la iglesia es de 80 metros, es muy grande y sobre todo que la nave se sustenta a través de sus columnas octogonales, entonces tienes esa sensación de ligereza, tiene esa elegancia de que el propio edificio parece que se sustente en el aire. Realmente se consigue una nave central muy grande porque no hay un muro de carga, sino que la arquitectura es distinta. Este estilo del gótico mediterráneo lo podemos ver en otros sitios, como en la Catedral de Apalma, por ejemplo, y en obras civiles como la Longe de Valencia, por unos ejemplos. También en el sur de Francia, en el Languedot, también se da este estilo del gótico mediterráneo o gótico meridional, pero esto, Santa María del Mar, se considera una obra que está muy bien hecha, con unas proporciones muy bonitas, perfectas. Esta iglesia también sufrió, como todas las de Barcelona, los distintos actos vandálicos, sobre todo fue durante la guerra civil cuando ardió durante 10 días. Entonces, todo lo que había de mobiliario, retablos, etc., imágenes, no queda nada. Todo se incendió y el edificio quedó dañado. De hecho, está aún negro, hay hollín, por el techo. No queda tampoco nada de pintura. Solamente se ha podido recuperar las llaves de bóveda y en sus nervios, algo de la pintura. De la época original, pues, ha salvado algunas vidrieras. La mayoría son actuales, ya hechas ya, pues, en el siglo XIX-XX. Entre las distintas financiaciones que ha habido, por ejemplo, está una, que es la del FBQ de Barcelona. Hay también distintas aportaciones anónimas. Es así como se puede restaurar estos edificios tan grandes y caros. Según cuenta la leyenda, Santa Eulalia fue martirizada en el 303, y posiblemente se enterró aquí porque se dice que después el culto empieza a partir del siglo V y más tarde, cuando se cuentan los restos, que se trasladan a la catedral. Se habla de una iglesia previa, de Santa María de las Arenas, la cual no hay constancia arquitectónica, no hay constancia arqueológica, así que no se sabe si está o no está. De hecho, hay una cripta a la cual hemos accedido y ahí se esperaba encontrar restos de esta antigua iglesia, pero no fue así. Lo que sí que se encontró fueron cadáveres, por lo tanto, había un cementerio, el cual posiblemente estaría vinculado a esta iglesia de Santa María de las Arenas. Hemos ido a comer a un sitio que está justamente aquí, en Ciutad Bella, dentro del barriota multicultural. Es un sitio donde hacen tapas estilo fusión, que lo que hemos tomado, y así que se elige eso, se puede combinar, toma por separado. La verdad es que yo me he quedado súper lleno, porque me he tomado un estofado que estaba espectacular, y hoy se han pedido croquetas, setas, la verdad es que ha estado bien. El lugar es cálido, había poca gente, y muchas, muchas velas que le ha dado un punto excepcional. Y así que es que nos han atendido muy majas. Nos queda ahora un punto más para visitar, y ya será el último que vamos a ver el día, pero vamos a seguir pateando por zona, que hay mucho que ver. Para ubicar-nos primero dentro de la Maqueta y dentro de la ciudad, reconexeu todo, supongo ya. Es un carrer que nos llevaría a la muralla, y esto es una puerta. Entonces, en mig d'aquest carrer es donde estamos nosotros, justo esto. Lo conocíeu, quizás, que dura 14 meses el setge, que es un setge durísimo, con una resistencia bastante grande, y principalmente cuando se bombardece, se bombardece por aquí, por toda esta zona. Se está atacando, porque es la parte que se considera más débil, y hacen los foratos por esta zona de las murallas, y aconseguecen, evidentemente, los foratos y ocupar la ciudad el famós día 11 de setembre, que es cuando entran. Porque al cap de dos años, esto ya va a ser el 1716, que es cuando reben l'ordre del rey, el nuevo rey, el nuevo gobierno que ha guayado la guerra, que hauran de marxar de casa seva, han de abandonar casa seva, y sin ninguna compensación, y además han de derrocar la propia casa, formar parte de las ordres. ¿Por qué? Porque volen ventilar, destruir tota aquesta zona, per construir un enorme castell, que segur que os sona, la Ciutadella, el que es va dir el gran castell de la Ciutadella. Les pedres i tot el material també el fan servir per la Ciutadella al mateix temps. Per tant, tota l'excavació que veureu va ser totalment expoliada, bàsicament, però igualment, excavacions que es van fer quan es va trobar tot això, es troben com uns 10.000 objectes. Perquè veieu que en aquesta ceràmica, que ja n'hi ha molta i que arriba a moltes cases, a més també hi ha espècies, que també n'hi haurà moltes i que també arriben a moltes cases. El 1700, si ja no només són aquesta gent rica i aristòcrata els que estan bevent xocolata, estem en un moment on això arriba a molta més gent. És la idea que estem veient tota l'estona. Per tant, xocolata i tabac van ser els grans productes americans que en aquesta època ja fluïen per la ciutat. Perquè us faig una idea, aquí hi havia uns 40.000 habitants. Van passant els anys, arriba la industrialització, això s'omple amb centenars de fàbriques, sobretot al Raval, i acabarà d'haver-hi aquí unes 180.000 persones. Matej espai, tots acumulats, carrers estrets, negres, bruts, contaminació, sense serveis, un desastre. És aquesta famosa Barcelona del segle XIX, conflictiva, amb revoltes. Fixeu-vos en una cosa, Santa Maria i la plaça del Born. Mireu què passa amb la plaça. Es queda tallada la plaça. Arriba fins a, el que us deia abans que era la plaça major més important, la destrucció arriba fins allà. No és una broma, són unes 1.000 cases i era el 17% de la ciutat. Venim de la Ciutadella i l'Esplanada. Fixeu-vos que es va construir un passeig amb arbolitos allà a l'Esplanada. I després es canvia el parc, les cases i el mercat. Veieu el mercat allà dins? El que els interessa és poder vigilar tranquil·lament la ciutat. Per tant, això quedarà cobert i faran aquest nou nivell, el renivellen, ho omplen tot de sorra, de runes i tot, i es queda tot cobert. Que sembla una tonteria, però és que això és el que explica que aquest lloc s'hagi conservat, que quedin encara parets i que estigués aquí amagat fins al 2001, que no es va trobar. L'exemple que nosaltres estem al 1700, el terra del 1700 era aquest d'aquí, però més avall hi ha nivells, hi ha estructures més antigues, en aquest cas, segle XIV, segle XV, d'aquesta casa, que ja existia més antigament, a l'època medieval. Per tant, això és el que encara està per excavar. Tot estava així, eh? Això ho han deixat només un trosset perquè es vegi. I és un tross, eh? Vull dir, la bala s'ha trencat i s'ha quedat aquí un trosset. I allà també ja no sé si sabem res. I és que a més a més s'està canalitzat cap a la claveguera, o sigui que no s'ha ni de buidar, no és ni comuna. Doncs imagineu-vos, ja n'hi havia algunes cases de Barcelona amb aquestes estructures d'aigua i de clavegueres que ja arribava fins al mar d'ençà, de fet. Al mar d'ençà, això sí. Aquí no queden les escales, però hi hauria unes escales monumentals amb els seus arcs i tot això, i el pou que està aquí darrere. Aquests elements, pati, escales monumentals, pou, si te'n vas a Montcada, des de l'edat mitjana fins al segle XIX, les cases dels rics són totes així, no? Doncs per tenir xocolata, tabac, tot això, normalment passava pels anglesos, pels holandesos, o per Sevilla, no?, amb el monopoli amb les Amèriques. Per tant, relació comercial molt forta Catalunya-Holanda. I Holanda, a la vegada, els interessava molt venir cap aquí i comerciar amb Aiguardent. Jo no sé si us sona que el comerç de l'Aiguardent des d'aquí per exportar es va convertir en el negoci més important i que donava més riquesa a tot Catalunya. En un període de 23 anys, a Barcelona li fan 5 setges diferents, les rodegen i les bombardegen 5 vegades diferents, i en total tiren com unes 3 bombes per evitar. Això és un numerús que us podeu fer una idea. Evidentment, el més dur és l'últim, el del 1713-14, que és quan tiren, bueno, una bomba per evitar només en un d'aquests setges. Evidentment, és el més dur, però perquè veieu que és una història que ve de lluny, no?, que, i tots en França intremig. Recordeu això de l'odi al francès i que, quan dic França, estic dient també Lluís XIV, que és l'avi de Felip V. Per fora, després de fer la visita, també l'app, però és molt diferent quan ja estàs passant un guia, el que és la inversió, i ja et situïes molt millor, doncs et contestes, perquè sempre la visita guiada aporta molt més. A més, una vegada, està bé, fer-ho. És agrair-te, que ha sigut bé... Pues, home, a vosaltres, moltes gràcies. Que et deixes firmar, i tot això, que és... Cap problema, això. No hi ha problema. Molt bé, que vagi molt bé. Surtiràs del YouTube, eh? Sí. Doncs ja, con esto, ja s'acaba el día de hoy. Ha sigut un dia bastant intenso. Sí, muy sin prisas, pero me ha visto muchas cosas. En França. Y bueno, como siempre, pues, os recordamos que hagan las visitas guiadas, como os hemos mostrado, si os interesa. Conocer más de la historia, del arte, de la arquitectura. Nosotros ya vamos a tomar un descanso y mañana más. Continúa, eh? Continúa CocheCurtur Barcelona. ¡Vamos, ya, ya, ya! ¡Chao! Porque dos años más tarde llegó el decreto que tenía que derruirse, si quiera así. ¡Vamos, ya, ya! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, ya, ya!